Vamos a utilizar 250 gramos de harina de trigo, 1 huevo, 30 gramos de azúcar, 1 cuarto de cucharadita de sal, 125 gramos de margarina y agua fría cantidad necesaria. En una taza vamos a colocar la harina junto con la margarina y vamos a empezar a unir estos dos ingredientes pero los vamos a trabajar solamente con las puntas de los dedos hasta obtener una mezcla granulada. Vamos a hacer un pequeño orificio en el centro y allí vamos a colocar el huevo, el azúcar, un poquito de agua fría y la sal. Y vamos a comenzar a unir los ingredientes hasta que se compacten. Recuerden que el agua debe estar fría y se la vamos a ir agregando a medida que lo va necesitando. En realidad es muy poquita agua la que lleva. Y empezamos a amasar hasta integrar todos los ingredientes. Una vez que tenemos lista la masa de nuestra base la vamos a colocar sobre papel film y la vamos a llevar a la nevera por 30 minutos. Una vez que han pasado los 30 minutos vamos a espolvorear un poco de harina sobre la mesa y sobre ella vamos a colocar la masa. Luego la vamos a extender con la ayuda de un rodillo. Recuerden colocar suficiente harina sobre la mesa para que no se les vaya a pegar la masa. Debemos tener preparado un molde para pie. Una vez extendida la masa la vamos a enrollar sobre el rodillo para luego colocarla encima del molde. Luego con la ayuda de un cuchillo vamos a retirar el excedente de masa. Lo vamos a pasar al ras del borde. Luego con la ayuda de nuestros dedos vamos a hacer una pequeña presión en las orillas para que se logre pegar bien la masa al molde. Con un tenedor vamos a pinchar el fondo de la masa para que no se levante al cocinarla. Y con un palito de broche vamos a hacer presión sobre la masa alrededor del molde para que se mantenga la forma. La vamos a llevar al horno a 180 grados por 35 minutos. 4 yemas de huevo 50 gramos de almidón de maíz o maicena 130 gramos de azúcar 250 mililitros de leche 250 mililitros de leche condensada y 150 mililitros de jugo de limón En una taza vamos a colocar las 4 yemas la mitad del azúcar el jugo de limón y la maicena y vamos a comenzar a batir enérgicamente El segundo paso que vamos a realizar es colocar la leche líquida en una olla junto con la otra mitad del azúcar y la leche condensada Lo vamos a remover y lo vamos a cocinar a fuego medio hasta que comience a hervir una vez que comience a hervir lo vamos a retirar del fuego luego la mezcla que acabamos de preparar se la vamos a agregar a la mezcla anterior y lo vamos a hacer poco a poco batiendo enérgicamente para igualar las temperaturas Lo vamos agregando poco a poco hasta terminar Una vez que hemos unido las mezclas lo siguiente que vamos a hacer es llevarla a fuego medio y vamos a comenzar a remover hasta que tenga consistencia Como pueden observar aquí ya la crema está espesa y ha comenzado a hervir Esto quiere decir que ya está lista nuestra crema Yo lo que hago es que le coloco unas gotitas de colorante vegetal comestible a la crema para que agarre un poco más de color pero quiero decirles que esto es opcional Y ahora vamos a volcar la crema sobre la base del pie el cual ya habíamos cocinado anteriormente Luego lo vamos a llevar al refrigerador mientras que realizamos el merengue italiano 180 gramos de azúcar 60 mililitros de agua y 3 claras de huevo Lo primero que vamos a realizar es un almíbar y para eso vamos a colocar el azúcar junto con el agua en una olla y lo vamos a llevar a fuego medio alto hasta que comience a hervir Con una brochita vamos a pincelar los bordes de la olla con un poquito de agua para que no se cristalice el azúcar Una vez que comience a hervir es momento de comenzar a batir las claras En una taza vamos a colocar las claras de huevo y vamos a comenzar a batir hasta que estén a punto de nieve Estas son las claras que quedaron de las yemas que utilicé cuando preparé la crema de limón En este caso solamente estoy utilizando 3 claras Ya batí mis claras a punto de nieve y para saber cuando el almíbar esté listo vamos a agarrar una cucharilla con un poco del almíbar y lo vamos a dejar caer suavemente Si el mismo tiene una consistencia espesa y ustedes ven que cae en forma de hilo constante sin separarse es porque ya está listo el almíbar Vamos a incorporarle el almíbar a las claras y lo vamos a hacer en forma de hilo Seguimos batiendo hasta terminar Una vez que termine de incorporar el almíbar vamos a seguir batiendo hasta que el merengue agarre cuerpo y se puedan formar picos Y para decorar vamos a utilizar una boquilla en forma de estrella y una manga pastelera Sacamos el pie del refrigerador y lo vamos a rasgar con un tenedor en la superficie para que se pegue el merengue al momento de decorar Insertamos la boquilla en la manga y la llenamos con merengue y empezamos a decorar a nuestro gusto Una vez que terminemos de decorarlo lo vamos a llevar unos minutos a horno fuerte para que se dore el merengue por encima Y así ha quedado este hermoso y delicioso pie Me despido de ustedes invitándolos para que se suscriban al canal Nos vemos en una próxima oportunidad Chao chao Chau 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 Chau